Hola que tal mi nombre es Sergio bienvenidos a este video tutorial donde ya vamos a estar empezando lo que es a programar o ya usar lo que es la plataforma NetBeans bien en este curso vamos a tratar de lo que es NetBeans y MySQL bien vamos a abrir lo que es el programa NetBeans ID bueno y una vez lo que es abierto lo que es el NetBeans ID lo que vamos a hacer aquí vamos a iniciar lo que es un nuevo proyecto por esto le damos aquí en New Project vamos a seleccionar lo que es una categoría Java de proyectos de Java Application damos en Next como nombre le vamos a poner por ejemplo Sistema lo que es aquí en Create My Class le vamos a quitar lo que es la palomita después le voy a explicar por qué vamos a dar en Finish y en lo que es este despliegue de digamos así de aplicaciones se encuentra lo que es nuestra nueva Java Application que es Sistema en él se encuentran lo que son dos carpetas que es Source Package y otra que es Libraries en lo que es de Source Package se encuentran todos los paquetes en cada paquete se encuentran lo que son nuestras aplicaciones que vamos creando en lo que es la parte de Libraries se encuentra lo que es el JDK que tenemos en nuestro NetBeans bien, para esto vamos a crear lo que es un nuevo paquete Java Package como nombre le vamos a poner Frames y vamos a dar en Finalizar bien, en él vamos a igual a crear vamos a darle aquí en lo que es Jain Frameform vamos a iniciar lo que es un nuevo frame vamos a ponerle como nombre pantalla principal damos en Finish y como pueden ver nos abre lo que es un cuadro, digámoslo así nosotros aquí podemos diseñar acá lo que es lo que es esta parte nos aparece lo que es una paleta digamos así, es como las herramientas que nosotros podemos encontrar arrastrarlos que son botones, contenedores, paneles en si, nosotros podemos estarlos arrastrando lo que es al GFrame vamos a arrastrar por ejemplo estos que están aquí vamos a ponerle cada uno, por ejemplo aquí vamos a poner un nombre aquí un apellido una edad y por ejemplo que puede ser un correo ahora estos como pudieron ver son campos de texto podemos decirlo así, son labeles vamos ahora a usar lo que son los text fields vamos a arrastrar uno en cada uno de ellos vamos a ponerlo así, más o menos de esta manera vamos a dar en Edit Text y vamos a dar Suprimir para eliminarlo y dejar en blanco lo que es el campo de texto vamos a dar lo que es Copiar para crear más fácil lo que son otros bueno, vamos a darle en lo que es en Copiar y vamos a pegarlos con Control-V bueno, aquí ya está uno lo acomodo de esta manera aquí está otro y el de Correo bien ahora vamos a hacer esto un poco más grande bueno, en sí, esto quiero que lo tomen así como un ejemplo de cómo funciona esto voy a poner lo que voy a agarrar lo que es un panel aquí en Swing Containers voy a ponerlo aquí de esta forma y lo voy a dejar aquí lo que voy a dar lo que es clic derecho voy a dar en Propiedades voy a darle en lo que es esta segunda propiedad que dice Border le voy a dar aquí en lo que es este cuadrito con tres puntitos y voy a darle el borde de Line Border o igual hay muchos tipos de bordes ustedes pueden aquí verificarlos y dándole OK para para verificar cada uno de ellos como aquí me dio un borde que es como color negro bueno, en sí voy a a lo que es Copiar estos todos estos seleccionamos uno damos Control y damos clic en los demás bueno, aquí me nos opté bueno, volvemos a seleccionarlos damos Control-C y aquí en esta parte voy a dar Control-V para pegarlos bien aquí ya estaría de esta forma lo que vamos a hacer vamos a poner aquí un botón ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a por ejemplo para correr lo que es este programa vamos a dar en lo que es desde aquí vamos a seleccionar lo que es esto vamos a darle en Run File para verificar cómo está quedando lo que es el G-Frame bien, aquí nos aparece lo que es el G-Frame lo que vamos a tratar de aquí de hacer por ejemplo vamos a arreglar lo que son estos campos correspondientes a lo que es el tipo de por ejemplo que uno ha pedido edad correo al momento que nosotros seleccionemos lo que es este botón se pasen estos datos acá eso va a servir como ejemplo para lo que vamos a estar manejando más es estar trasladando datos digámoslo así como si esta fuera una base de datos y esta fuera por ejemplo los paneles que tenemos aquí en NetBeans vamos a estar más o menos así trabajando de cómo se van a estar pasando los datos de uno a otro lugar bien lo que vamos a hacer aquí vamos a ponerle vamos a darle aquí en ChangeVariableNet aquí vamos a ponerle un nombre a cada variable aquí voy a ponerle campo1 voy a copiar lo que es este para asignárselo a los demás ok igual a este a este le voy a poner lo que es campo2 lo que es campo3 y lo que es el el campo4 a esto también le vamos a asignar lo que es un nombre vamos a ponerle a estos panel1 voy a copiarlo para asignarse a los demás igual lo vamos a estar copiando este va a ser lo que es el panel2 el panel3 y pues lo que es el el panel4 bien lo que vamos a hacer aquí vamos a ponerle en EditText vamos a poner lo que es un nombre vamos a ponerle lo que es enviar bien ahora lo que vamos a hacer vamos a vamos a darle lo que es una acción o un evento o algo que es nuestro botón como habíamos dicho vamos a creer que lo que son los campos de aquí a la hora de rellenarlos se pasan acá bien vamos a darle en lo que es clic derecho events acción y acción performa nos abre lo que es este el botón que es private void está en lo que es privado y ya lo que es el nombre del botón y la acción que va a a hacer o el evento se puede decir bien nosotros habíamos aquí puesto lo que son estos campos de texto que le habíamos puesto panel del 1 al 5 bien lo que vamos a hacer aquí es panel1 punto vamos a darle lo que es set set text y aquí en el primero vamos a obtener lo que nosotros tengamos en lo que es el primer lo que son estos este se había llamado lo que es campo 1 vamos a obtener lo que es del panel 1 de lo que es el campo 1 vamos a obtenerlo y guardar en lo que es el el campo panel 1 bueno aquí voy a ponerlo y voy a poner lo que es campo 1 y aquí vamos a hacer lo contrario y en vez de enviarle texto vamos a obtener con un get text vamos a obtener lo que es el texto de este campo y se va a almacenar o se va a enviar lo que es el al otro campo bien voy a copiar lo que es esto tenemos lo que son 5 aquí nada más le vamos a poner como se llaman igual vamos a estarle cambiando bueno aquí se eliminó todo este es el 2 el 3 el 4 y este es el 5 igual acá en los campos 2 3 4 o cuántos son a ver ah solo son 4 verdad bueno aquí voy a eliminar lo que es el último ahora sí vamos a lo que es a correr el programa podemos darle desde aquí desde lo que es la palomita bueno aquí me pide que si quiero importar lo que es esta como tipo librería le doy ok ya espero que me aparezca lo que es el bien aquí ya podemos rellenar lo que son estos datos por ejemplo sergio flores 20 correo bueno lo voy a poner así correo robo hotmail.com voy a darle aquí en enviar y como pueden ver aquí ya nos envió lo que son todos los datos bien este sería como un ejemplo yo quería que vieran para que fuéramos entendiendo lo que son como enviar los datos porque nosotros vamos a estar enviando y vamos a estar recibiendo lo que son aquí en NetBeans y vamos a estar enviando lo que es a a MySQL tuvieron alguna duda comentario o pregunta háganmela saber no olviden suscribirse a lo que es a mi canal para seguir recibiendo más videos sobre este tema y no olviden este lo que son los cursos que voy a estar así subiendo tanto este voy a estar informando en lo que es en la página del Face igual no olviden entrar a lo que es a lo que es la página de mytutoriales.com donde van aquí a estar encontrando lo que son los nuevos cursos y algunos otros cursos que ya están en camino por venir bueno esto sería todo y nos vemos en el próximo videotutorial